Amigos del canal de Mini Hi5, bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y estoy como siempre paseando Y vean mi playera de cochila, todo bien padre está, ¿no? Entonces, bueno, pues vine a ver tiendas de discos, a ver lo que se me puede pegar Y acabo de encontrar una aquí en la zona del centro, está este... Se llama Feel It, está en la calle E, en el número 909 Y podrán ver que, pues ahí está, ahí dice Vinyl Records, ahí dice Feel It, voy a entrar, así que acompáñenme Para hacer entrada, ahí hay The Star Face, está el soundtrack de Ghost of Mars de John Carpenter Y varias cosas, entonces, bueno, pues vamos a entrar y vamos a ver qué encontramos Mira, uy, dirija las estrellas, visitores y demás cosas Pero vamos a ver Pues digamos, todo lo bueno nuevo está en las paredes Ahí hay muchos guisadores, hay picture desks Ahí dice que no había visto en otras tiendas Y bueno, pues como vieron que estaba interesado en cassettes Me sacaron todo el stock de cassettes, aquí, ahí, este portafolio estaba muy grande Y aquí puedo ver todo el material que hay de cassettes Y la verdad es que aquí está muy interesante Pero me voy a llevar cassettes y algunos otros viniles, pero no, ahí te vemos Por acá, he estado, ahorita estoy en la sección de DJ de House Ya vi todo el beso, ya vi todas las tiendas cassettes Que se me está llevando, me estoy llevando mucho cassette, no sé, casi agarrando vinil Pero hay unas cosas bien interesantes, ¿no? Este... Ah, miren, este no lo tengo Este va a ver el precio de este Y... Son remixes de los años 90 Que... De una u otra forma yo tenía, pero no tenía Este aquí podemos ver, miren, aquí está lo que es el new stock Lo que está llegando nuevo Ahí viene uno de la Rooks, a ver, vamos a ver con calma Esos Mines, ¿no? Craftwork, pero son emociones nuevas Esta es la Rooks, ah, parece el álbum completo Aquí, bueno, se están The new stock Aquí música electrónica Es que, vamos a ver un poco las Estas van a ver mejor que yo Egyptian lover La verdad es que hay muchos grupos que me dan ganas de ir conociendo, pero Pues los precios no son mis amigos Entonces, bueno, el drama en bass Esto está mucho para DJ Aquí hay discos de 10 pulgadas Que de repente sacan buenas cosas en 10 pulgadas Y bueno, aquí está el funk R&B y soul Que sería toda esta zona Y aquí es donde se encuentran cosas Como Entonces, es Don Asommer o Michael Jackson O Jackson Son sencillos, entonces Por aquí puede haber cosas interesantes Por ejemplo, este es Ava Dice, bueno, ese es Don Y The Visitor Estaba buscando de Ava, pero Este no trae algo que a mí me interese mucho Y por 12 dólares, mejor lo dejamos pasar Y en unas listas a ver, de repente se encuentra una de las del High Energy Porque aquí no se conoció como el Italo disco Sino, tiene otro nombre aquí en Estados Unidos Entonces, a veces cuesta más trabajo encontrarlos Bueno pues, esta es la visita a Philips Salía esta con portafolios De todos los cassettes que agarré Y un disquito nada más Uno en vinil Y bueno, pues estamos aquí en la calle E Número 909 Aquí en San Diego Y ven, yo sigo aquí en mi tour De tiendas de discos aquí en San Diego Y ahora llegué a una tienda que yo visitaba antes Que se llamaba Juniper Records Pero ahora se llama Folk Artists O bueno, Folk Artists Rare Records Y ahí me encanta su eslogan La vida es música Siempre abierto y comprando discos Entonces, bueno Pues ahora me toca entrar a esta tienda A ver cómo queda ahora ¿No? Este, pues vamos Vamos a entrar Acompáñenme Y pues veamos el contenido Ya nada más La cantidad de De anuncios que hay acá Están cosas muy, 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 muy interesantes Que se buscan Y bueno, pues vamos a ver ¿Qué hay? Ah, pues sí Lo que no tenga precio Aquí está, mira Lo que no tenga precio Son LPs de 5 CDs de 5 Cintas de 5 Y los 45 de 3 Todo lo amarillo Está reflejando el precio ¿No? Entonces, por ejemplo Estos Este cuesta 39 Y este vale 49 Y así, ¿no? O sea, son cosas raras Pero lo que no tenga precio Vale de a 5 Todo parejo Entonces está muy bueno Y vean La cantidad de cosas que hay Para disponer El menú es grande El tiempo es poco Así que Más vale Que me dé prisa Ok, bueno Y aquí está la parte internacional Mira que hay Música cubana De Puerto Rico Y merengue Latin Jazz Si, en el Latin Jazz Encontramos a Gerald Perth A ver si aquí encuentro algo de De Tino Contreras ¿No? Mira, culebra Este vale 24 dólares Dólares Mira, Cris Andoval La banda borracha Jeje Y a ver Que más aparece por acá Uy, a veces nos censuran Esta imagen No, mira No, ya Tino Contreras Todo está bien Bueno, aquí está Salsa Botalú Son tradicional Tejano Soul Cumbia Latin Rock A ver que hay en Latin Rock Machu Picchu 2000 Los Shines Este es el bolero Refrio los Panchos Aquí me voy Aquí está la música de Brasil Eduardo Gismonti Sergio Méndez Milton Alcimanto Bola Z Caetano Veloso Y pues ya un poco Todo lo demás ¿No? Musicamil Urgino Tani María Este lo tengo Camín Bombosa Vaya que hay cosas Bien por acá Bueno, este es Brasil El Afrobeat Música De Etiopía Miriam, aquí va La famosa cantante De Patapata Y bueno, pues aquí hay African Soul Jazz Reggae Peter Tosh Peter Tosh De Requestor Day Sería el Dope Música 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 Africana Y bueno, esto lo de abajo Está ahí nomás como para A ver cuando sale Al mercado No, bueno, hay Jazz Nuevo Mira aquí de Japón Acerqué de Japón Michioto Miyagi Kimueto Koto Master My True Turn Dekoto Yapanis Bach Sin Interesante Hay unos que no tengo ni idea de que sean Pero bueno Ahí nomás como para experimentar Hay música de Filipina De China Mira de Corea También hay Esto parece un grupo de K-Pop Y además es un remix Spirit in Jost Donde el folk coreano Se encuentra con el Jazz Cho Jung Pil El concierto de los años 90 Gem Land El Tibet Y más géneros Esta es una de esas tiendas En donde estoy volviéndome loco O sea Estoy viendo una parte Solo una pequeña parte De la sección de Jazz No sé qué llevarme Está todo muy bueno Pero vean nada más Todo lo que hay a los lados No es stock No son cosas repetidas Simplemente es más Y aquí por ejemplo Aquí tenemos una sección Todo lo de efectos de sonido Históricos ¿Qué se refieren a históricos? Pues bueno Por ejemplo Este Este dice Deciiembre 7 de 1941 ¿Qué es? No lo sé Y no voy a revisarlo ahorita Y así hay muchas cosas ¿No? Este Bueno Aquí está Herschwin Porque está una sección de George Herschwin Aquí hay poesía ¿Sí? Mira De William Shakespeare Varias Grabaciones Por ejemplo Esto es La comedia de los errores En dos discos Las obras de William Shakespeare ¿No? Y este es Canciones de las obras De Shakespeare Y así Hay poesías Por ejemplo Aquí hay palabra hablada Aquí está lo que dice Misceláneo Este Bandas de universidades Literatura Este Prensa privada Música mecánica Este Discos de librería Y luego aquí Mira 1960 Pre 1960 Soundtracks Entonces ¿Qué hay? El Día de la Langosta Ah Bernard Herrmann Conduce Mira Pedro Almodóvar Y Alberto Iglesias Colección de música Luego está Laura Y Amber Luego Lula's Favorites Y este es De Laurie Hardy Babes in Toiland De Mysterious Films Ay Se ve bueno Ah Este se me voy a llevar Está muy bueno Este Ah Laurel y Hardy Por ejemplo Laurel y Hardy Ah Este lo tengo De las películas De Laura del Bagdad Y Ben Hur Pero son de las películas mudas De música de las grandes películas Mudas Las estrellas De la Pantalla Plata Luego Mira uno de Beauty Boop Y aquí está El Pony Rojo La música De Winston Keper Era la película De Napoleón Está El sonido De las películas mudas Que parecería Un glonasmo Pero no Es que antes Les ponían música Otra vez Lauren Lee Hardy Otra vez Lauren Lee Hardy Y así hay más Y bueno Pre-60s musicales Pre-drama Épicas Periodos De tiempos Y por ejemplo Aquí todavía hay más películas Aquí está El soundtrack completo De Romeo y Julieta De la versión De Franco Zeffirelli Que este Este es raro Porque solamente Se conseguía en un disco Y estaba medio cortado Y esta música es muy buena Y así hay Muchos soundtrack aquí Y eso que no estoy viendo Esta parte Mira Descalzos en el parque Paris Wind Seasles Promiser Anything Una con Jack Lemmon Love and Other Strangers Y así Y bueno Y así me puedo seguir Me puedo seguir Me puedo seguir Y encontrar más Y más Y más Y más Y más Viscos En esta zona Está todo lo de abajo Y bueno Por allá Allá hay una estación De escucha Allá hay Unas tornemesas Audio técnicas Me parece No, no Ahorita que me acerque Veré Pero es el perro De la RCA Y bueno Muchas cosas Y yo realmente Me estoy volviendo Loco En esta tienda Toda esta zona No es así Nada más Como es Es lo que ya está Este Eh Como repetido No, 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 no No Vean ahí Por todos lados Y luego Voy por aquí Abajo Nada más Rápidamente Ahí nada más Ustedes lo están viendo Mejor que yo Pero no alcanzo A agacharme ahorita Voy a tratar Un poquito más lento Vean Y aquí está Bluegrass Aquí seguimos Con el jazz Arriba hay mucho jazz Y luego Más abajo Allá el bluegrass Allá sigue siendo Más jazz Ahí estamos Con las Letras como perdidas Y bueno Esto es Como una bodega Aquí está el gospel El latinoamericano Música De los años 40 Y luego Y aquí Hay Estos son los New Arrival No, esto es lo que Acaba de llegar Lo que están poniéndole Precio ahorita Que ahorita Pues si se ven Cosas buenas Mira por ejemplo Este de Paul Jader Cha 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 Hay uno de los Burios mexicanos De Chaff y Kelly Mira Chaff y Kelly Se cotizan 13 dólares Aquí Y yo los encontré Los 5 pesos Allá en México Como dicen Demanda Y oferta Vamos a mostrarles Un poquito De lo que Está Ha llegado O estará Llegando A la tienda Y Aquí está el punk Y atrás de mí Hay jazz Pero mira Y estos Todos estos Son discos De 45 Aquí hay metal Aquí los empleados Dan este Bueno Los dueños No sé Dan sus Sus picks Aquí está Dan De Brendan De Steph De Jason De Scott De Sergio De Pops De Dylan A ver quién es Y aquí está Lo indie Lo indie Las Este es el Bargain Bangers O sea Que podemos encontrar Así como de Super oferta Mira Este es un grupo Progre Renaissance 3.95 Los Producers Facebook de Rotten Run Ring Michael Stanley Los Birds Mexican Joe El Boomtown Rats Mira más De los Boomtown Rats Humble Pie De Moody Blues Ian Hunter De Moody Blues Este es Silver Blue Ah mira Este es un Este es un disco De prensa Bueno de Y así De promoción Música Source Música Experimental Mira Experimental Japonés Creo que hay un poco De todo Por todos lados Y estos son Los 45 Internacionales New Arrivals También De este lado Y bueno pues Sigo volviéndome Loco en esta tienda Muy bien pues Ya salí de la tienda Y estuvo bueno El golpe VHS Vinilos Todos estos son Casettes Estuvo Bastante Duro el golpe Pero Pues muy contento Como siempre Quieren saber Que Compré Pues Vámonos al estudio Música 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 Pues ya de regreso En México En las Instalaciones de Invinil Hi-Fi Pues vamos a mostrar Que fue lo que Nos trajimos Que fue el Realmente El Botín Que traemos Y bueno pues Realmente de Feel It Nada más traje Un disco Que es este Es el Soundtrack De la Película Any Given Sunday O un domingo Cualquiera Película de Oliver Stone Ahora la Cuestión es que Es un soundtrack Muy interesante Esto viene En una especie Como de Gatefall Blanco Porque Ya después De mucho Revisarlo Este disco Es un promo Este no existe Bueno no sé Si salió a la venta Pero podemos ver Que es el White Label Y es un promo Y por todos lados Dice Promotional Copy Not for sale Entonces Es el soundtrack Completo Trae todas las Canciones Porque viene Dividido En tres Discos Justamente Está en tres Discos Lado A Lado B O sea aquí podemos ver Que trae lado E Y lado F Entonces está Dividido en tres Discos Y si trae todo El soundtrack Todo lo que dice Acá Missy Elliot P.O.D. Kid Rock Todo esto Está dentro De este Paquete Tan interesante Como salió así Y bueno pues Y de hecho Esta es la versión Clean version O sea Todo el No sé No trae la La advertencia De parental Disordinada Porque pues Todas las Las Este Versiones Todas las canciones Están Pues Aprobadas Para todo público Pero Eso fue en vinil Empecé a agarrar Tantos cassettes Porque Había una oferta Que decía Cualquier Cassette Que tuviera Menos Que costara Menos de 5 dólares Estaba al 50% De descuentos Estaban costando Dos 50 Y entonces Pues ahí Pues Dice Bueno Y entonces De todos los cassettes Que me estuvo enseñando Todos los tenía En Como en En Cajas especiales Y tenía Estos portafolios Y pues Imagínense Todos los que me traje Hasta el eje Venderme el portafolios Y si Me lo dio Me lo vendió en 10 dólares El portafolios Lo cual no se me hizo Nada mal Porque Es un portafolios Para cassettes Y entonces Si aquí lo muestro A ver Ahí va Ahí va La reveal Está hecho para cassettes Entonces Muy práctico Para llevarlos así Y bueno Pues Que me traje de ahí Muy rápidamente Este El de Black Pumas Este es el único cassettes Que compré Como nuevo Porque bueno Este disco me encantó O sea Black Pumas Realmente me gustó mucho Esa es la primera versión Del disco No es la versión especial Pero bueno Me gustó mucho Y quería tener A Black Pumas Que más me traje de ahí Pues Este Este no fue A ver Este si El de Stereo MCs El Album Connected Ese se me pegó de ahí Me traje El soundtrack De la película Electro Danza Porque pues Porque no tenerlo Más veces ¿Verdad? Ahí está Me traje este maravilloso Cassette Que se llama Lou Rose Loves a Lady Me traje este otro Que Bueno dice Lalo Chifrin Música de Misión Imposible Y otros Y otros temas ¿Qué más? ¿Qué más se me pegó de ahí? Ah, el sencillo de Tecnotronic El Pop Up The Jam Muy interesante Porque Este Pues todavía dice Es Tecnotronic Featuring Philly ¿No? Cuando Jacket K Este Le habían Le habían hecho Como un trato Ahí medio chueco Y no No le habían reconocido Que era ella Pero bueno Me encontré este El Return To Innocence De Enigma Este es el tercer disco De Enigma Y aunque la caja No es la original Es estuche El cassette Si lo es Y viene hasta Con daños de guerra Pero Lo bueno de lo de antes Es que todavía sirve Todavía sirve Ah, me traje este Cassette de Spyro Jair Este disco no lo tenía Entonces para Escucharlo con calma Digo, todos tienen Precio de 3 dólares Entonces costaron 1.50 Realmente Y a ver ¿Qué más? Ah, estos de Isaac Hayes Este está muy bueno El Isaac Hayes Greatest Hits Y me traje este otro Que es el Love Attack También de Isaac Hayes Ahí están los dos ¿Qué más me traje? Este que son 25 éxitos De Motown Y este que es de la serie De Time Life Que se llama Rock Renaissance 2 Classic Rock Y bueno Este trae Trae cosas como A la crema Este Estoy viendo el nombre De las canciones No a los grupos Ya se pegó Este trae a Cream A los Birds Este The Searchers A los Trucks Santana Traffic La verdad es que Está buena la colección Y había más Pero Ya nada más Me traje estos Porque dije Para llevarme algo ¿No? Un sencillo De una canción De los Bass Bumpers Que se llama The Music's Got Me Este es como De Onda Dance Ah, un cassette De The Fix Este está muy bueno Es un concierto De The Fix Este ya lo escuché Está buenísimo Este que de hecho Lo acaban de reeditar En edición audiófila En vinilo Y creo que Creo que Iba a parte de una De Record Store De algo así El Wii ¿Cómo se llama este? We Get Request Del trío de Oscar Peterson Me traje un Cassette de Lady Smith Black Mambazo Que es uno de los grupos De África Que pues lograron Llegar a América Este De por acá ¿Qué más traje por acá? A ver Ah, el sencillo De Electronic Esta canción Se llama Getting Away With It Es una canción Muy buena Electronic Es un grupo Bastante Bastante bueno Este ¿Qué más me traje? Harry Connick Jr Este es Que se llama 20 El sencillo De Janet Jackson Black Cat Me traje El cisco de Mamas and the Papas También Este es ¿Cuál? El California Dreaming Que no hay una compilación El Ojo de Tigre De Survivor Por supuesto El álbum completo Este de Quincy Jones Que está muy bueno Este Se llama Cuse Look Joint Este Bueno Sin hacerla muy 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 cansada Tiene colaboraciones con artistas De primera Y esto se grabó A finales de los años 90 Este está muy bueno El sencillo de Fast Love De George Michael Y bueno Esta Esta que es muy buena Porque Es Una Interpretación de Robert Fripp En vivo Robert Fripp Como saben Es parte de Del legado de Kim Crimson El creador de Kim Crimson Entonces este Bueno Este es como su Experimen solista Y bueno Eso es por parte De esta tienda Que se llamó Philly Que la verdad es que No la había visto Está muy en el centro En la zona Del Gas Lamp Allí en San Diego Y pues Si están en esa zona Pues Ahí lo pueden encontrar Cerca Y bueno pues Así concluimos La visita A la tienda Philly Allí en San Diego Pues cuéntenos Que les gustó Ya sé que en el video Dije que iba a traer Había agarrado Un disco De música Dance Pero muchas veces Cuando voy en las tiendas Los agarro Y los voy llevando Y generalmente Lo pongo Enfrente Donde estoy revisando Solo que esta vez Como no me había llamado Tanto la atención Otras cosas Los dejé Entonces lo dejé Y como perdió Ya cuando salí Dije yo me iba a traer otro Y lo dejé Pero bueno Estas cosas pasan Ustedes díganme De lo que vieron Que les pareció La tienda está muy buena Le repito Está allí en el centro De San Diego Y este Bueno pues Nos vemos pronto Aquí en otra edición De Mini Hi-Fi Ya saben Como siempre Suscríbanse al canal Díganle a sus amigos Suscríbanse Activen la campanita Para que sepan Cuando hay un video nuevo Y cuando hay los en vivos Y todo esto Y entre tanto Nos vemos en la próxima edición Aquí en el Mini Hi-Fi Yo soy Ricardo Méndez Chao Que sepan 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 que se